Muy buenas noches a todos los participantes en este webinar, a nombre de la Cámara Nacional de Educación del Perú, le damos la cordial bienvenida en este año del Bicentenario, donde a través del historiador Roberto Mendoza Policarpio, comprometido con las investigaciones históricas, comprometido con una historia callada, que a veces por falta de documentación o por falta de tiempo para reconocer y valorar a muchos personajes que han dado su vida en la construcción de nuestra nación, hoy que es el Día Internacional de la Mujer, vamos a trabajar el tema sobre el papel de la mujer peruana en el proceso de la independencia y defensa nacional. En este día, donde en el Perú asumimos un compromiso de igualdad, de oportunidades, un compromiso donde el hombre y la mujer, como decía el gran amauta José Carlos Mariategui, sostiene cada uno la mitad del cielo y por lo tanto somos iguales en la lucha, en la transformación, en la investigación y en cuanto a actividad se ve dentro del proceso productivo mundial y son las mujeres que asumen un rol protagónico a veces malamente o intencionalmente acalladas y por eso el historiador Roberto Mendoza, un investigador de la Universidad de San Marcos, que ha publicado muchos libros conferencistas, hoy día nos va a dar algunas, mencionar el papel de mujeres que han hecho patria en el proceso de la independencia y la defensa nacional. Bienvenido Roberto, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Tu cámara Roberto. Está detenida, dice que el africano no lo estuvo. A ver, no hay problema. A ver, puedes comenzar por favor. Escúchame, un ratito. Es normal, es la tecnología. La tecnología. Bueno, un agradecimiento también a los profesores que están en la sala. Un ratito, sí, una conferencia. Y un saludo a todos los profesores que lo ven a través del Face. Sí. Y en breve comenzamos esta conferencia sobre el papel de la mujer. Ya estamos listos, Roberto. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, esperando pues este momento de que nos ilustres, a pesar de que sensorialmente muchos conocemos sobre el papel de la mujer, pero creo que tú tienes trabajos sobre personajes olvidados o quizá no tan reconocidos o quizá que merecen sacarlo del anonimato para que las mujeres y los varones entendamos que ambos hemos construido patria, hemos dado nuestra vida y sobre todo han dejado huellas que debemos seguir en este momento donde la historia, como dijimos, la última conferencia sobre fuentes militares, está un poco alejada de la población y creo que a través de estos webinar vamos a conocer un poco más y sobre todo incorporar al magisterio, a la población, a que se identifique con la patria. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a la Cámara Nacional de Educación del Perú por darme su oportunidad para, no es bien intercambiar información, ¿no? Porque es importante esto, llevo prácticamente la investigación histórica más de 40 años y es importante que estemos relacionándonos para intercambiar conocimientos, información. Prácticamente toda mi investigación se basa en fuentes documentales, ¿no? Pero siempre haciendo la comparación con algunos libros, ¿no? De historia del Perú y con documentos que se encuentran en repositarios como la Biblioteca Nacional, Centro de Estudios Históricos Militares, el Archivo General de la Nación, se hacen documentos en que tienen alguna trascendencia del paso de la mujer por nuestra historia. Lamentablemente, y hay que decirlo siempre, la sociedad peruana es muy machista y nuestra historia es muy machista también. No consignamos muchas veces los nombres de muchas lideresas del movimiento, ¿no? Por la independencia, por ejemplo, en la guerra con Chile, o en todo momento en que la patria ha requerido la presencia tanto de hombres como de mujeres. Entonces, cuando conversamos sobre la mujer y su historia, quisiera remontarme a que la participación de ella se encuentra inmersa en páginas que debemos rescatar, ¿no? Y difundir, ya que no aparece en la historia oficial del Perú. Por ejemplo, si nos remontamos al mundo andino, las crónicas relatan que en el mundo prehispánico, ella ocupaba un lugar muy importante en sus mitos. Por ejemplo, Urpa Iguachac, era la madre de los peces, llaves marinas, por ejemplo, Mama Rayuana, que era la repartidora de los alimentos, la misma mamá Kía, ¿no? O la luna, mamá Pacho, la madre tierra, la principal, ¿no? O sea, todo eso nos da una entender la noción de vida, ¿no? La supervivencia, o sea, la fecundidad. La mujer es la, la mujer es la encargada, o mejor dicho, la mujer es quien descubre la agricultura, ¿no? O sea, en el mundo andino, en el mundo prehispánico, se da una importancia vital a la mujer, tanto en la, en el hogar, en la agricultura, en todo un proceso, ¿no? En la formación del imperio incaico, por ejemplo, recuerden ustedes que muchas veces nos han enseñado en el colegio, la presencia de Mama Ocho, que es la mujer de la casa, que se ocupa de las cerezas de la casa, pero no mencionan, ¿no? La visión de Mamahuaco. Mamahuaco es una, un personaje guerrero que comparte con Mancocapa la tarea de apoderarse del Cusco, ¿no? O sea, ella es una mujer de armas, ¿no? Que contribuyó a la toma de, de esta zona donde nace el imperio de los incas, ¿no? Cuando los incas se apoderan ya de, de la zona del Cusca, como recordamos, ellos llegan del altiplano, tienen que posicionarse en la región del Cusco, vencer primero a las cenas de la zona, los, entonces, ellos se apoderan y empieza recién su expansión, ¿no? Recién recordemos que con Pachacuti es que comienza el imperio incaico, ¿no? Pero uno de los pasajes más importantes, por ejemplo, de la, de la versión inca, ¿no? De la defensa inca es, por ejemplo, cuando ellos tienen que enfrentarse a, a los chancas. Los chancas eran originarios más al norte del Cusco, la zona de Huancabelico, la zona de Pucho, y en un determinado momento de su historia, los chancas van en pos de, van en pos de nuevas tierras para expandir sus territorios. Entonces, los chancas están llegando al Cusco, y el inca huiracocha, como dice un personaje anciano, él se retira, se retira del Cusco y da el poder a su hijo Urco. Urco es un príncipe que no era dado a las armas según las crónicas, y ante esto aparece otro inca, otro hijo de, de huiracocha llamado Inca Yupanqui. Inca Yupanqui organiza la defensa del Cusco, vence a los chancas en un primer momento, pero los chancas llegan a la puerta del Cusco, hay una contraofensiva de los chancas. En ese momento, por ejemplo, cuando están a las puertas de entrar a la ciudad, aparece Chañan Curícocan, que es una mujer guerrera, cusqueña, que sale con un grupo de mujeres cusqueñas y define su territorio del Cusco. Hay una pintura en la cusqueña, en que retrata a esta mujer tomando la cabeza de un jefe chancas y cortándosela, ¿no? Entonces, con este triunfo, con este triunfo de los chancas, de los incas sobre los chancas, más o menos, es que ya Cusi Yupanqui regresa al Cusco y asume el mando como Pachacútec, el que transforma el mundo. Entonces, en esta historia, está inmersa una mujer, Chañan Curícocan. De ahí sabemos que nace el imperio incaico, de ahí recién comienza la expansión. Cuando llegan los españoles a, al antiguo Perú, ¿no? Se empieza, del mismo momento que ellos lleguen, empieza una guerra de reconquista en nuestros territorios. Entonces, ahí aparece una princesa, una hermana menor de Atahualpa, llamada Mama Azarpay. Como sabemos, empieza una relación primero de convivencia con los incas, luego hay un pequeño, hay un desengaño, y Mancoinca Yupanqui lanza una ofensiva para erradicar a los españoles, tanto del Cusco como de Lima. Esta ofensiva se da en, en el año de 1536. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Eh, un príncipe de Mancoinca Yupanqui, un orejón, mejor dicho, de Mancoinca Yupanqui, está encaminado a esa lima. Puse Yupanqui, se llamaba Estevejón. Entonces, él está bajando a Lima por todos los, los cerros de acá, por ejemplo, de la zona de Atocongo, los cerros de Villa María, de Villa El Salvador, y se sitúa en el Cerro San Cristóbal. Y en septiembre de 1536, quiere entrar a Lima. Pero para entrar a Lima, a tomar a los españoles, él tiene contactos con Mama Azarpay, la hermana menor de Atacualpa, que le mencioné, ¿no? Entonces, ella le envía mensajes diciéndole más o menos cuál es el poderío de las españolas asentados en Lima. La cantidad de caballos, la cantidad de arcabuces, cuántos son ellos, ¿no? Entonces, con estas, con estos mensajes que envía Azarpay, Mancoin, el, el orejón Cusco y Yupanqui, empieza a entrar a Lima. Hay un fuerte emprendimiento por la zona del, del cementerio de Lima. Sin embargo, pues, debido a la fuerza de los españoles a su caballería, ellos son derrotados, ¿no? Entonces, ante la represión que se da, Pizarro ordena matarla, a justizarlo por la pena de garrote. Todos sabemos que la pena de garrote es el elemento donde se ahorcaba la mujer, ¿no? Entonces, es una, es una de las primeras víctimas de la guerra de reconquista que lo, que, que sostuvo el antiguo Perú, ¿no? Y en Olleta y Tambo a vez se dan combates. Y ahí aparece Cura Occhio, una hermana de Mancoinca. Ella también es muerta por orden de Pizarro, ¿no? Porque son mujeres guerreras. Son mujeres que combaten y también pasan información. Eh, por ejemplo, transcurren los años, transcurren los años, y como todos sabemos, los últimos incas de Miljabamba, con Tupacamaru Inca, por ejemplo, siguen un proceso de lucha. Y ahí aparece también Coyatupa, que también es la esposa de Tupacamaru I, Tupacamaru Inca, y ahí ya pues los españoles le cortan las manos. O sea, hay una represión muy sanguinaria contra todas esas mujeres del linaje cusqueño que están enfrentadas directamente contra los españoles. Eh, en los años de lucha con el dominio español, si llegamos a los años de mil seiscientos cincuenta, más o menos, recordemos que hay un movimiento menciánico muy importante, llamado el Taquionco. El Taquionco es un movimiento que no es armado, sino que simplemente los líderes de este movimiento pregonan la vuelta al mundo de las huacas. O sea, que ellos quieren ser gobernados por las antiguas deidades. En ese sentido, sobresalen como dirigentes el hombre Juan Chocne, y tiene dos lugartenientes, María Magdalena y Santa María. O sea, tiene dos versiones de vírgenes, o íconos del cristianismo, que están al lado de ellos, de los, de los que están promoviendo la vuelta al tiempo de las huacas. Entonces, utilizan la presencia femenina, o utilizan los íconos de, de la religión católica, para expandir sus ideas de rebelión, o de independencia, o de restauración del antiguo, del tiempo de las huacas, para difundirlo. Lamentariamente, ese movimiento que es más ideológico y mesiánico, pues, también es obocado. Pero, recordemos nosotros también, un momento, o un movimiento de tipo mesiánico, como el liderado por Juan Santos Atahualpa. Recordemos eso de, el miserismo, ¿no? En Llan Chamayo, en Río de la Sal. Ahí, se dan enfrentamientos armados contra la economía española, pero en ese enfrentamiento sobresale una mujer, llamada Ana de Tarma, y las crónicas de la época señalan que ella capitaneaba un grupo de cincuenta y dos mujeres. Sí, imagínense ustedes, ¿no? Mujeres combatiendo contra los españoles. Y ya también cuando se combate, se está, se está combatiendo a Luzanza también mestiza, porque nosotros vamos adoptando también armamento español. Inclusive, en la rebelión de Mancoinca Yupanqui, años atrás, Mancoinca combatía a caballo, ya. En mil setecientos cincuenta, se da una rebelión muy importante, aquí muy cerca, en Guaruchirí. En esa rebelión, liderada por Francisco Inca, encontramos a su esposa, María Gregoria Puypulivia. Son personajes que quizás no pueden combatir, pero se ocupan de la logística, se ocupan de el empleo, quizás de recursos para comer, quizás de llevar comunicaciones, quizás de estar ligándose con comunidades guarochirianas para la rebelión contra el imperio español. Entonces, aquí encontramos, aparte de María Gregoria Puypulivia, a Rosa Zayritupac, a Eusebia Chukire, a Isabel Carguavirca. ¿Saben cuál es lo importante de esto? Que muchas veces los apellidos están ahí, porque cuando uno hace sus trabajos de, de campo, particularmente estuve en Guaruchirí, he vivido prácticamente un año en Guaruchirí. Entonces, he recorrido comunidades, y en Guaruchirí se mantienen estos apellidos. Es importante porque la gente también recuerda, recuerda los apellidos, bueno, hereda los apellidos, pero hay cositas que van recordando de este movimiento de Francisco Inca, y es importante por eso mucho la tradición oral, o la versión oral. Muchos historiadores no le dan mucho énfasis a ese tipo de historia, pero uno lo va comprobando con los libros también, o los documentos que va encontrando. Cuando vemos esta gran rebelión emancipadora a nivel prácticamente continental, hablamos de la gran jeza libertaria de mil setecientos ochenta de Tupo Camaro, encontramos en esta insurrección, en esta rebelión, en este movimiento emancipador, a la gran Micaela Bastidas Puyucaba, ¿no? Que era la lideresa de este movimiento también, ¿no? Ella tenía tareas políticas, militares, administrativas. Ella tenía a su cargo la votación de víveres y refuerzos, expedición de salvoconductos, espionaje. Es una persona que se preocupó por ir de comodidad en comunidad para dar los elementos necesarios ideológicos para el movimiento emancipador. Es una persona que le aconsejó a Tupo Camaro que tome el Cusco. Es una persona que estuvo atrás de ese líder. Es una persona que dio todo de sí. Y una persona ligada hacia ella fue Tomás Atito Condemaita. Y Tomás Atito Condemaita es la cacica de Acos. Nosotros comemos a diario la papa Tomasa. De ahí viene el nombre de ella, ¿no? O sea, son personas que estuvieron ligadas al movimiento. Tomás Atito Condemaita era una lideresa que también recorría las comunidades. Es una lideresa que también marchaba, también expedía salvoconductos y reclutaba gente. Entonces, si uno se pone a pensar, la visión indígena quizás de la emancipación o de la liberación está dado tanto en hombres y en mujeres. O sea, el hombre combate y la mujer está con él. Y si la mujer no puede combatir, se ocupa de los medios logísticos. Como todos sabemos, en mayo de mil, el 17 de mayo de mil setecientos ochenta y uno, Micaela y Tomasa fueron muertos, ¿no? En una forma muy macabra. Y una crónica de la época relata, ¿no? Que Micaela, por ser tan escualia, no pudo ser asfixiada por torniquete. Fue entonces, dice, ¿no? Que se ordenó, se la victimara con un lazo al pescuezo y como ello no dio resultado, fue asesinada a puñaladas y golpes. Tomasa Tito fue ejecutada en el suplicio del garrote. A las dos heroínas se les hizo cortar la lengua. En esos momentos se desencadenó un fuerte aguacero, como si el cielo se hubiera conmovido ante tan macabro espectáculo. O sea, una crónica señala eso. Pero, pero miren lo que sucede después, ¿no? La cabeza de Micaela, o sea, los cuerpos son seccionados. La cabeza de Micaela se fijó en una pica. Un brazo fue enviado a Arequipa, el otro a Tungazuca, y una de sus piernas a Caravalla. El resto de su cuerpo fue incinerado y arrojado al río. La cabeza de Tomasa Tito Condemaita fue colocada en una pica en la plaza de Acuas. Si nosotros tenemos que pensar bien, ¿no? Micaela vacía realmente simboliza, ¿no? En grado superlativo, la participación de la mujer en la independencia americana. Este movimiento emancipador de Toto Camaro, en 1781, tiene una repercusión, o se sigue, con Julián Tupacatari, y su esposa era Bartolín Asisa. Y ella también está al costado de líder Tupacatari, era su esposa, ¿no? Entonces, Bartolín Asisa también es una mujer que lucha con él, que también está en el empleo de la logística, acopia el armamento, ve en cuestión de alimentos para la gente que está combatiendo, ¿no? Y ella cuando es tomada, prisionera, pasa más de un año encarcelada, ¿no? Y el 5 de septiembre de 1782 es muerta, ¿no? Justo con con Gregoria Paz, ¿no? O sea, ¿y cómo cómo muere ella? Latan un caballo, ¿no? Latan a la cola de un caballo y la arrastran. O sea, ustedes imagínense los suplicios que han pasado a estas mujeres, ¿no? Y eran unos suplicios que eran para los españoles normales, así como descuartizar, ¿no? O incinerar los restos, ¿no? O sea, imagínense todo el sufrimiento de estas mujeres por la libertad. O sea, ellas se rebelan contra los abuelos de los encomenderos, ¿no? Está bien, pero imagínense ustedes el abuso que hay contra ellas. O sea, los macabros asesinatos. Eh en ese tiempo de la reunión de Tupac Amaro podemos contar infinidad de mujeres. Por ejemplo, Manuela Tito Condori, Marcela Castro, eh Pablo Noera, Ventura Monjarrás, Antena Calla, Margarita Díaz, Nicadela Castellanos. Si se dan cuenta, hay apellidos que son españoles. ¿Qué quiere decir? Que sus esposos eran españoles o mestizos. Entonces se dan cuenta que también hay una conjunción. Ya no solo también la mujer indígena que pelea, sino también el hombre que es español por temor a represalias del imperio español, es que no está junto la mujer. Pero son mujeres que están dando ya, eh, que están combatiendo en esta rebelión. Eh, esta, este movimiento de Tupac Amaro también tiene su repercusión, repercusión aquí en la Sierra de Lima, en Guarochirí nuevamente, ¿No? Y esta se da por intermedio de Felipe Velasco Tupac Inca Yupanqui. Y adotan ese nombre de Tupac Inca Yupanqui ¿Por qué? Porque ellos son, ellos se dicen descendientes o seguidores de los incas. Entonces tienen mucho más raigambre y su movimiento ideológicamente tiene más repercusión porque ellos descienden o son herederos de del trono imperial. Entonces en ese movimiento de Felipe Velasco Tupac Inca Yupanqui por ejemplo están Manuela Martí Corena, María Rodríguez. Y sea, es todo un conjunto de movimientos que se dan pues en el Alto Perú, en Lima. Cuando se ve la represión tan fuerte del movimiento de Tupac Amaro, eh, muchas mujeres, muchas esposas de líderes, son condenadas al desierro, al desierro. Son más de noventa mujeres y son ancianas, son jóvenes. Entonces, desde el Cusco, son enviadas a pie hasta Lima para ser deserradas. Y ustedes imagínense esa travesía, ¿No? Esa caravana trágica que hay, ¿No? Entonces, eh, iban a ser deserradas a México. De más de noventa mujeres, solo sobreviven cerca de catorce. ¿Y cuál es el objeto de esto, no? ¿Por qué las mujeres las tienen que borrar del mapa, como se dice? Porque simplemente esas mujeres iban a procrear, iban a procrear a los hijos de los líderes de esta, de esta rebelión, de este movimiento de Tupac Amaro. Entonces, evitar que procreen, las envíen al desierro. Que los dense en cuenta ustedes qué tal trágico, ¿No? O sea, qué tal trágica es esta caravana que las traen a pie, muchas de ellas descalzas, sin comida, ¿No? Porque era algo que tenían que eliminarlas, tenían que eliminarlas o desterrarlas. Eh, si llegamos a los años de mil ochocientos, vemos en mil ochocientos catorce, por ejemplo, una gran rebelión, una gran rebelión mestiza, porque utilizamos cañones, utilizamos elementos bélicos, ya también, de los españoles, utilizamos injusticias y estrategias españolas, es la gran rebelión de los hermanos Angulo con Pumacagua, ¿No? Sabemos que ese movimiento está encaminado a acercar a los españoles, tomar Lima, tomar Arequipa, irse a altiplano, ¿No? Entonces, eh, Ayacucho es una zona muy poderosa en ese tiempo, asentada por los virreinales, por el ejército español. Eh, entonces, en Huamanga, se organiza una expedición para contrarrestar este movimiento. Como todos sabemos, la tropa en sí es oriundo del Perú. Los oficiales, algunos son españoles, otros son mestizos. Pero sin embargo, eh, en Huamanga, se logra concentrar un ejército para contrarrestar, como les dije, este movimiento de los Angulo. Y el treinta y uno de agosto de mil ochocientos catorce, se ve que la ciudad de Huamanga está, pues, albortada, ¿No? Y en la puerta del cuartel se para una mujer, el cuartel de Santa Clara. Esta mujer llamada Ventura Calamagi, exhorta, exhorta a los soldados que están dentro del cuartel para que no vayan a combatir a sus hermanos. Ellas se para en la puerta y lidera a todo el pueblo para evitar que se acercan a los soldados, que son sus hijos, sus esposos, a combatir a sus propios hermanos. Bueno, pero sin embargo, como sabemos también, esta represión, eh, contra Angulo, como acaba también, es muy fuerte, ¿No? Ahí es cuando fusilan a, a Mariano Melgar, ¿No? Entonces, nosotros tenemos que ver que todas, muchas mujeres delante, ofrendaron sus esfuerzos y vidas en ara de nuestra libertad, ¿No? Y es importante saber esto, ¿No? Porque el movimiento emancipador, el movimiento de la independencia, no solo es, pues, de las verdades literarias, de las mujeres mestizas, sino que si uno se da cuenta, van haciendo delante, ¿No? De las mujeres campesinas, de las mujeres que lideran expediciones. Cuando estamos a comienzo del siglo diecinueve, hay un personaje muy importante. Brígida Silva. Brígida Silva empieza, aparece en la escena, más o menos a partir de mil ochocientos diez, doce, catorce, y hay un colegio en Chorrillos que lleva su nombre, Brígida Silva de Ochoa, ¿No? Entonces, ella está ligada a una familia de patriotas. Remijo Silva, por ejemplo, es un coronel de ejército que envía, su hermano, Remijo Silva es un coronel que envía documentos a San Martín, por qué lugar desembarcada, los efectivos, ¿No? De las fuerzas españolas aquí. Y Brígida Silva tenía a su hijo que pertenecía a las niñas españolas. Y por eso, con el pretexto de llevar a su hijo con vida al cuartel, Brígida Silva también se agenciaba de movimientos de los españoles en cada cuartel. Llámese armamento, llámese los caballos, llámese los fusiles que tenían, llámese la cantidad de españolas. En ese sentido, ella junto a sus hermanos Mateo y Remijo, tienen enlace con los patriotas extranjeros. Y algo que quiero resaltar, las personas que deseen ahondar más en Brígida Silva, les digo que su expediente administrativo está en el archivo del Centro de Estudios Históricos Militares. ¿Qué es un expediente administrativo? Es un documento donde ella detalla su visión de la causa patriota. Por supuesto que ella dice, ¿no? Que ella también dio sus bienes, porque ellos tenían una pequeña empresa de manufactura en el RIMA, y entonces ella como que empeña o vende sus bienes por la causa libertaria. Y cuando termina el proceso de independencia, ella como que pide una pensión al Estado. Pero cuando pide esta pensión al Estado, ella relata parte de su vivencia por la lucha emancipadora. Esto, por ejemplo, es un documento de primera mano que debe ser consultado. Todos sabemos que en 1820 de septiembre desembarca la expedición libertadora en Paracas. Este desembarco sería también porque los patriotas peruanos, ya me se remitió Silva, por ejemplo, ya habían dado informes a San Martín en los lugares en donde desembarcar. Entonces, cuando la expedición libertadora desembarca en Pisco, en Paracas, se acerca a la gente de Pisco, ¿no? Hay mucho apoyo popular, hay mucho apoyo de mujeres. Los esclavos salen de las haciendas, las esclavas también, y hay un caso muy importante que es narrada en una memoria de un libertador que dice, ¿no? Que una ex esclava llevó a sus tres hijos para que ingresen al ejército libertador, dándoles todos sus víveres de que disponía. Más un real a cada uno y un ave. Suplicó la bendición de Dios para ellos, luego dijo que lo único que sentía era no tener treinta hijos en vez de tres, para que peleasen por una causa tan noble. Miren el deprimir una esclava. Ella sale, o sea, huye de sus antiguos amos, antes de irse al campo, o de huir lo más que se puede, ¿qué es lo que hace? Va con sus tres hijos, ante el cuartel peruano, y se lo da San Martín, diciendo que sus hijos se incorporen en la lucha emancipadora. Cuando nosotros vemos esta lucha libertadora, también se da pues con la logística, se da pues con el apoyo alimenticio de las mujeres. También en Lima se da un proceso entre las mujeres de sociedad, como se dice, a través de las literarias, ¿no? Entonces se tratan asuntos culturales, políticos. Es decir, por ejemplo, Isabel Lorrea, la condesa de Isla, son personajes que en sus casas, en sus domicilios, organizaban las veladas literarias. ¿Y en qué consistían? En de repente discutir un libro que venía de Europa. Y ustedes saben que en ese tiempo ya viene toda la influencia de la revolución francesa. Entonces, la nueva literatura es encaminada a una nueva ideología, la ideología de libertad. Entonces, había libros que llegaban al Perú y la gente que tenía dinero los compraba. Estas mujeres hacían eso. Entonces, ellas concurrían o llamaban muchas veces también a oficiales españoles y a través de un tecito, tal cosa, iban intercambiando información, iban debatiendo un libro, pero también los iban influyendo o influenciando, mejor dicho, sobre la ideología de liberación que venía de Europa también. Entonces, se da el caso, por ejemplo, de Isabel Dorrea, que es acusada ante la inquisición por filósofa. Imagínense, ¿no? Si estuviese en la inquisición actualmente, acusarían a todo el mundo de filósofos. ¿Por qué? Ya saben ustedes también el mecanismo de la inquisición, ¿no? Que no tenía ninguna prueba y simplemente la acusaba. Y la persona que era acusada ni siquiera sabía quién la había acusado. O sea, sin pruebas muchas veces la metían a la cárcel, como sucedió con Isabel Dorrea. También, por ejemplo, se encuentra la Marina de Querejasú. Entonces, así como se dan las verdades literarias donde se perdona la libertad y en donde también se invita a los reglas españoles para que, a través, como les digo, de un té, de tomarse un té, empiecen a intercambiar información. Y esa información, las mujeres de las verdades literarias se las hacen llegar a los patriotas, para que sepan el pie de fuerza que tiene el elemento español en Lima. La independencia es proclamada el veintiocho de julio de mil ochocientos veintiuno, pero sin embargo, los españoles no se van, no se han ido. Por eso, por eso es que se ha el movimiento en todas partes de Perú y vemos lo que pasa con María Parado de Beguido, ¿no? Que ella cumple tres de espionaje y es a justicia del primer de mayo de mil ochocientos veintidós en Guamanga. Entonces, viene una, un sinfín de lucha, porque la independencia está en papel, pero realmente los españoles seguían. En Ayacucho también, por ejemplo, se ve a Trinilla Celes, que ayudó con recursos al ejército que combatía en Jolín y Ayacucho. Yo aquí les cuento algo. Cuando viene Simón Bolívar a Perú, prácticamente llega a nuestro país con cerca de dos mil efectivos. El ejército español está distribuido más o menos desde Huancayo hacia el altiplano. Y el ejército realiza cuenta más o menos con doce mil efectivos. ¿Qué hacía Bolívar con dos mil hombres contra doce mil? ¿Qué es lo que hace? De Lima hacia el norte, más o menos estaba, no había españoles, y le empieza a armar un ejército. Pero para armar ese ejército se necesita dinero. Entonces, aquí es donde empiezan a haber recursos. O sea, las mujeres que no tienen dinero para dar, ¿qué es lo que hacen? Cocen velas o y y las velas, ¿no? O sea, vendas, vendas, cocen vendas, empiezan a donar todo lo que se puede, lo que ellas puedan de su casa, apoyan con lo que se puede. Pero las mujeres que tienen recursos empiezan a donar, a donar dinero, peculiarmente, para el sostenimiento de ese ejército. Por ejemplo, en Huaraz, tenemos a Josefa, Isabel Ogazón, Juana Rivera. En Trujillo, tenemos a María de la Encarnación Castro, Juana Manuela Huerta, en Don Mayeque, Clara Cotera, Josefa Fernández, Tomás Amuro. Y aquí es bien importante decirlo, cuando dice, por ejemplo, Tomás Amuro dona doscientos pesos, y abajo dice, una criada de esta, o sea, de Tomás Amuro, dona un peso. Se imaginan, o sea, hasta las empleadas del hogar en ese tiempo, ¿no? Las criadas contribuyen con la independencia con lo que pueden, y si no piden, a nivel económico, lo hacen a través de vestidos, de coser, de bordar, porque se bordan las primeras banderas, los primeros emblemas, que va a utilizar el ejército de Bolívar. Entonces, hay un sinnúmero de mujeres que están aquí. En Inga, por ejemplo, también aparece Agustina Antoñete. Cuando en las operaciones militares, por ejemplo, sobresalen las aerolíneas Toledo, en Juan Cayo, ¿no? Que es la mamá con las dos hijas, que ante la presencia de una expedición española, ella corta el puente sobre el río Mantaro, el puente Balsas. Entonces, se vio un sinnúmero e infinidad. Se ve también la presencia de las religiosas en los conventos, que muchas veces albergan a patriotas en los calabozos. También hacen donaciones. Es un sinnúmero e infinidad, ¿no? De colaboraciones que está tanto la mujer peruana, como la mujer popular, como la mujer mestiza, la mujer social. Es un sinnúmero e infinidad de atributos que sobresalen. Y por eso es que la mayoría de ellas son condecoradas, no con bandas, tanto por Samatin como por Bolívar. Cuando consolidamos nuestra libertad, estamos llegando a una etapa un poco asiaga de la historia republicana, como es que sustituimos, la contienda que sustituimos contra el país del sur, ¿no? Aquí, féminas de todos los sectores sociales tuvieron una intervención directa o indirecta. Sabemos que primero fue la campaña marítima. En la campaña marítima perdemos al Huáscar, entonces tenemos que procurar más dinero para ir a comprar armamento, o para comprar nuevos marcos que definan nuestro mar. Entonces, se nombran comisiones de mujeres. Por ejemplo, recaudan fondos Rosa Rilos de Obregoso, Cosepa Ananíbar, Mercedes Oyer, Teresa Lastres. También hay un equipamiento logístico, ¿no? Que se da en los hospitales de campaña. Los hospitales de campaña son los que marchan al campo de batalla. Y a cargo de la logística de estos hospitales de campaña, encontramos a Mercedes González Vigil, Rosa Franco, Carmen Liza. Las colectas en todo el país. Se dan colectas, ¿no? Se van de casa en casa a tocar la puerta para recaudar fondos para hacer frente a Chile. Aquí yo quisiera resaltar que se da una colecta muy grande en Lima. Entonces, hay comisiones de mujeres que van casa por casa, y hay una persona, hay unas primas que sobresalen, llamadas Magdalena Peralta y Lola Chocano. Ellas eran costureras, y ellas no tenían dinero. ¿Qué es lo que hacen? Como sus cabellos eran muy largos, eran largos, se cortan los cabellos y los donan a esta comisión recaudadora de dinero. ¿Para qué? Para que sus cabellos sean vendidos. Entonces, se imaginan ustedes ese tipo de emprendimiento, ¿no? En el Cusco, por ejemplo, sobre sale la primera mujer que ingresa a la universidad, Trinidad María Enríquez Lalón de Guevara. Ella ingresa a estudiar Reyes, pero ella, Trinidad María Enríquez, es un personaje, una dama de sociedad cusqueña, que tenía prácticamente facilidad de palabras, y en su casa daba tipo charlas a los obreros, o a los artesanos del Cusco. Ella ayuda a confeccionar los emblemas del batallón Cepita. Recordemos que en este tiempo Cáceres, Andrés Abrino Cáceres, está en el Cusco como prefecto, y él baja a la costa a combatir, y cuando él baja a la costa, va con sus soldados del batallón Cepita, que han sido adiestrados ideológicamente, o históricamente, por Trinidad María Enríquez Lalón de Guevara. Entonces, si no es, si no hay apoyo logístico, hay un apoyo intelectual. Cuando nos vemos a los enfrentamientos ya en plena guerra, recordemos que el 2 de noviembre de 1879, se da el enfrentamiento en Pizagua. Los querenos desembarcan en Pizagua, entran a Pueblo, combaten a Pueblo, y hay una familia, la familia Ceballos Ruiz. Entonces, el esposo se enfrenta en su casa, con sus hijos a los chilenos, y el esposo le dice a la mujer que salga de la casa. Ella prefiere combatir con su esposo, y cuando los chilenos ingresan a su casa, ella prefirió el cicillo, ¿no? Antes de caer en manos de los, de los huestes chilenas. Es una mujer que se llamaba Hortensia Ceballos Ruiz. El 19 de noviembre, se da el enfrentamiento en San Francisco, la batalla de San Francisco, o del Cerro Dolores. ¿Aquí que combate? Combate una rabona. Una rabona conocida como el seudónimo de Dolores, por el cerro en donde estuvo. Esto de las rabonas, por ejemplo, es una constante, ¿no? Que se da, es una institución de origen andina, incaica, quizás, donde las rabonas eran las llamadas mujeres que iban atrás de la tropa, pero las que estaban con los soldados, que combatían, que los alimentaban, que los besían, que los bañaban, que les cocinaban, que los cuidaban. O sea, son mujeres, en su mayoría, del Ande, que están en toda la campaña con Chile, en toda la guerra. Por ejemplo, también, en las batallas de Tanna, Arica sobresalen, damas de la zona, como Candelaria Rosado y Demófila Levara, que son el queñas, Alcira Zapata, por ejemplo. Es un personaje que se dedica a cuidar a los heridos y tanto, o sea, como ustedes saben, antiguamente no había muchas cuestiones de salud, entonces ella muere por un contagio, Alcira Zapata, ¿no? Entonces, en Arica, por ejemplo, en la batalla de Arica, encontré un en un documento que va prácticamente el esposo, la esposa y el hijo, y ahí muere una señora llamada María Chipana, en la batalla de Arica. O sea, ella toma las armas contra los sirenos y pelea contra los sirenos, y muere en Arica. Eso está en los documentos, en los documentos que están ahí, ¿no? No están en los libros, eso, ¿no? Están en documentos. Cuando los enemigos vienen, por ejemplo, a Lima, ¿no? Preparamos las batallas, las defensas, ¿no? Entonces, están las mujeres que se preparan, que preparan con logística, con las vendas, cocinando, empuñando armas, y aparece aquí también la mujer anónima, ¿no? La mujer que no tiene nombre en el combate, la mujer que no aparece en las listas revistas, pero que sin embargo está ahí. Porque recordemos que para defender Lima, vienen batallones prácticamente todo el Perú. Son batallones realmente que no tienen instrucción militar, y los batallones del Ande bajan con sus mujeres, bajan con sus esposas, bajan con sus hijos. Hay cuadros que plasman eso, ¿no? Que las mujeres están con su bebito en la espalda. Entonces, lamentablemente la historia no consigna el nombre de estas mujeres. Es muy lamentable eso. En la guerra en provincias, por ejemplo, Catalina Buendía de Pecho, ¿no? En San José de los Morinos, en ICA. Y algo muy importante que quiero rescatar aquí también es lo de la presencia de la mujer en la campaña labreña. Como sabemos, Lima es tomada por los enemigos, y la guerra se plantea en la sierra. Cáceres plantea hacer la guerra en la sierra, utilizando los recursos de la sierra, utilizando el terreno. Y quien ayuda a la logística, su esposa, Antonio Moreno, que crea un comité, el Comité Patriótico, donde está Antonio Moreno, Rosita Elías, Laura Rodríguez, ¿no? Y ellos empiezan a sacar armamento que todavía estaba en los campos de batalla, en San Juan y en Minaflores. Y el armamento que estaba tirado, todavía hay balas que no eran mozadas, ¿no? Entonces, todo esto lo llegan a juntar o almacenar en el Teatro Politeama. El Teatro Politeama que era en la antigua calle del Sauce. Y era regentado este teatro por un por un italiano, que era un patriota, ¿no? Dedicado a la causa patriota, ¿no? Entonces llevaban todo lo que podían ahí. Inclusive, parece que llegan a esconder armamento en donde es ahora el Jardín Botánico de San Marcos. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta función de recolectar armas, hay una empleada de Antonio Moreno, que se llamaba Gregoria, ¿no? Gregoria, todo el mundo dice, ¿no? Era una mujer alta, de finas mil largas, y ella se ponía un par de fusiles en las piernas. Y ella aparecía delante de los chilenos y ella decía, yo no tengo miedo, ¿no? A que me caminar, que capturen los chilenos. Pero es un personaje que está en eso, ¿no? Recolución de armamento, ¿no? Inclusive, ellos logran sacar, o logran tener un cañoncito. ¿Y cómo hacen para sacar el cañoncito de Lima? La guerra se plantea parte de Chocica hacia la sierra, el Valle de Mantaro. O sea, se plantea de Chocica, ¿no? Para arriba. Pero ¿cómo hacemos para sacar el cañoncito? Entonces viene una estratagema, al cañoncito lo prácticamente sacan sus piezas, lo ponen en un cajón de muerto y simulan un entierro. Los oficiales van vestidos de paisano y atrás va un grupo de trañigueras o de rabonas. Están llorando al supuesto muerto. Y así como que están yendo al cementerio, lo sacan. Cuando los chilenos quieren abrir el cajón de muerto, ellos le dicen que mejor no porque muerto de peste. Así llegan poquito a poquito a la sierra. En la sierra, por ejemplo, sobresale una frutera conocida como Juanacha. Cuando Cáceres está en la zona de Santa Eulalia, Juanacha va a Cáceres y le dice, mi general, tenga cuidado usted porque he escuchado un campamento chileno que lo quieren matar. Entonces, todas estas cosas, ¿no? Se dan, Cáceres empieza lanzar las proclamas en la sierra y se da una serie después de, de, se van juntando las comunidades. En el Valle de Mantaro, por ejemplo, aparece un enfrentamiento ya con los chilenos, Leonor Ordóñez Zuricachi, ¿no? Ella muere el 22 de abril de 1882 en Cuaripampa. O sea, ella lidera un grupo de mujeres guerrilleras y enfrenta a los chilenos. También lo mismo sucede con Joaquina Ávila, que muere el 18 de abril del 82. Está Rosa Pérez, Valentina Melgar, que ella es el 19 de abril del 82, muere en el enfrentamiento de Carato. O sea, estas versiones que les estoy contando también, si uno va a los pueblos de Valle de Mantaro, los escuchan en tradición oral. Ustedes escuchan eso. Las mismas comunidades, las personas ancianas, le van contando eso. Y también aparece poco en los libros de historia. Y por eso es que es muy importante, ¿no? Que ver toda esta investigación. Urge una investigación en los archivos de Valle de Mantaro, por ejemplo. Cuando uno va a las parroquias de Valle de Mantaro, encuentran las parroquias entre el año ochenta y uno ochenta y tres, muerto o muerta por vaga. Muchas veces aparece a justicia por los chilenos. Pero eso se conoce, no se conoce. Hay que hacer un trabajo de investigación. Los profesores que vean en la zona, cuando pasa esta pandemia, ir a los archivos, investigar ahí. Es importante. Y pasa la guerra con Chile, y es importante el periodo de la de la campaña de, o sea, el cautiverio de Tacna. Eso es una página gloriosa en nuestra historia. Donde sobresale Carlota Pinto, María Raquel Dosa, Soylo Saber Cáceres, Leonor Vera. Muchas, como ustedes saben, la educación interna prácticamente, la educación peruana, le radican. Entonces, entran en escuelas chilenas, entran a proveedores chilenos, enseñan historia chilena. ¿Y cómo hacían? La educación era casa por casa. Y la educación la daban a madre y familia. La educación era la enseñanza del Perú, de nuestra enseña, de nuestra bandera, de nuestra historia. Y la daban casa por casa. Y era una educación que estaba prohibida. Era una educación que tenía que ser subterránea, que no tenían que darse cuenta de los chilenos. Esa es la mujer peruana. La queda ahí su educación. Y es muy importante toda esta situación. O sea, pero hay que recordarla. En el año cuarenta y uno, por ejemplo, mil novecientos cuarenta y uno, tenemos un conflicto con el país del norte, contra Ecuador. Y ahí hay un enfrentamiento en la zona denominada Rocafuerte. Ahí combate un sargento de apellido Peñerrera y su esposa está al lado de él. O sea, es una moderna rabona. Y su esposa se llamaba Carmen Rosa Panduro. Quien pasó, dice revista, hace el año mil novecientos ochenta y ocho, más o menos, era reconocida por el ejército. Cuando hacían los desfiles militares sin hijitos. Lamentablemente, hace muchos años, como yo ella, ¿no? Entonces, en el año ochenta y uno, en el año noventa y cinco, la guerra de Cenepa, los combatientes que han ido a la zona del conflicto, dicen, ¿no? Las mujeres nos alcanzaban agua, nos daban fruta. Recuerden, ¿no? En el año noventa y cinco, este problema tan fuerte que tuvimos en el alto Cenepa, las mujeres del seguro social, por ejemplo, presentes ahí. Entonces, tenemos que darnos cuenta, ¿no? Ante esta pandemia, ¿no? Las mujeres que se organizan en las comunes, los clubes de madres, las enfermeras, médicos, policías, militares, ¿no? Y todas ellas, de quién han tenido esta edad de todas estas mujeres que sucintamente les ha recordado a ustedes, ¿no? Pero urge, como les digo, estar en investigación constante y urge también, ¿no? La la difusión. Por eso yo agradezco mucho, ¿no? A a a esta la invitación, ¿no? De la Cámara Nacional de Educación del Perú, ¿no? Porque cuando ustedes deseen, eh, eso ya no colaborar, ¿no? Tanto, porque se puede hacer la historia de la mujer, por ejemplo, en el tiempo de los incas, se puede hacer la historia de la mujer, por ejemplo, en el tiempo de la guerra con Chile, en el tiempo de la independencia. Y ya no colaborar siempre con ustedes cuando lo deseen conveniente. Muchas gracias. Gracias, este, profesor Mendoza, eh, ha sido aleccionador estos temas, y la verdad es que si me pongo yo como a estudiante, que siempre lo voy a hacer como cualquier docente que nunca dejamos de aprender, me ha generado un impacto, ya de que desde la época de los incas hasta prácticamente en mil novecientos noventa y cinco. Hasta mil novecientos noventa y cinco, nos ha dado una que hace pues que la historia no es que deba ser reescrita, sino que tiene que ser más justa con las mujeres. Entonces, considero de que es el momento de este seguir en este camino, porque nosotros como cámara y usted como historiador y todos los que están presentes aquí en la sala y a través los que nos siguen por el Facebook, debemos tener un compromiso, un compromiso de no estar en esta coyuntura donde de pronto por intereses a la mujer se le desvíe de su verdadero camino, la cual usted históricamente ha planteado, ¿no? Que la mujer siempre está en los momentos de lucha en búsqueda de la justicia, sabe discernir qué es lo correcto, y históricamente está llamado a liderar y a dirigir de la mano lógicamente del del varón, porque creo que en este Día Internacional de la Mujer, todos somos iguales, y lo que hoy día nos separa, o separa a las mujeres, no es tanto la discriminación, sino la injusticia social que produce todo lo que hoy día estamos pasando. No sé si en la sala tienen alguna pregunta, porque yo sí tengo algunas que me gustaría compartir. Si alguien quiere escribir a través del chat, bienvenido. Pueden escribir o expresarse, porque es importante este tema, ¿no? Yo los felicito también a los que están presentes, profesor Roberto, porque esto es lo que buscamos. Recuerden, y lo dijimos la semana pasada, y siempre cuando hay oportunidad de estos encuentros históricos, ustedes profesores que están aquí, o son interesados, que es lo correcto, o también son profesores de historia, y debemos defender esa especialidad, porque esa especialidad va a generar conciencia, conocimiento a esta juventud que necesita de una orientación, pero de un camino histórico, no de un camino emocional, coyuntural, que de pronto hace que las pasiones se muevan en un momento, y de pronto no hay objetivo, solo hay movimiento, como decía algún pensador histórico que no, en este momento, no, no vale recordarlo, porque estamos hablando de las mujeres, porque son hombres, ¿no? Y quisiera tocar y pasar a eso. Si hay alguna pregunta, bienvenido, pero mientras tanto, este profesor Roberto, dígame, ¿hay publicaciones, así como usted lo ha mandado, hay bibliografía, o esto nada más es un, sé que usted tiene un libro en la penumbra del olvido, pero ahí generaliza, pero habrá alguna publicación con ese matiz, con esa secuencialidad, como usted dijo al finalizar, podemos hablar de la mujer en la etapa de los incas, podemos hablar de la mujer en la etapa de la independencia, o sea, por etapas, ¿hay publicaciones? ¿O todavía es virgen en ese terreno? No, hay publicaciones, pero por ejemplo, para la etapa de la imperio incaico, pre-inca, ¿no? Tenemos las crónicas, las crónicas, ¿no? Las crónicas de los españoles, Garcilaso de la Vega, Guadampoma. Por ejemplo, para la etapa de la independencia, tenemos la colección documental de la independencia de Perú. Tenemos también, por ejemplo, la Gaceta de Gobierno de Perú Independiente, el antiguo diario del peruano, o sea, mejor dicho, el que de ahí nace el diario del peruano, ¿no? Gaceta de Lima del Perú Independiente, en donde dan relación, por ejemplo, de de las personas que dan un óvulo para contribuir con el ejército libertador. Esa es la relación de mujeres, por ejemplo, que tienen las, que son premiadas con la banda, ¿no? De San Martín. Luego de esto, bueno, diarios de la época, ¿no? En la guerra con Chile son puros diarios de la época, diarios de la época y testimonios personales que se encuentran en legajos, pero estos legajos son documentos ya en sí, no que hay que trabajarlos. Por ejemplo, mencioné en la guerra con Chile, lo del Valle de Mantaro, ¿no? Que uno va a las parroquias y ve ahí las partidas de defunción, entre el año ochenta y uno, ochenta y tres, de muchas mujeres, así como muchos hombres. O sea, hay infinidad. La coalición chilena, Pascual, Leumado, Moreno, por ejemplo, también relata batallas, pero de algunos nombres. Y una publicación básica es la de Judí Prieto de Segarra, que me parece que se llama Mujeres Peruanas, algo así, no son tres tomos, me parece. También un libro importante es la de Sara Beatriz de Guardia, ¿no? Mujeres Peruanas, el otro lado de la historia. Pero quien más o menos ve todo esto, sin conjunto, con muchas fuentes, y muy buenas fuentes, es un libro de Judí Prieto de Segarra. Son tres tomos. No recuerdo bien su nombre, pero ustedes lo ubican así en internet, ¿no? Muy buena investigación, porque te dan más fuentes. Pero es un trabajo más de campo, de periódicos. No hay un solo libro que trabaje sobre el mismo tema, ¿no? Son diferentes etapas y en su conjunto no. Es importante por eso rescatar eso, ¿no? Si queremos trabajar, por ejemplo, historia en el mundo andino, vemos las crónicas. La coalición documental es básica para la independencia de Perú. Son más de síntomas. También, lamentablemente, no tiene orden cronológico. Entonces, uno ve el libro y está buscando, buscando, pero esa es la labor del investigador. Y la documentación, por ejemplo, de la guerra con Chile, es importante porque se pide Montepío. O sea, el personaje que muere en la guerra, su esposa o su familia pide Montepío o una pensión. Entonces, las mujeres, muchas mujeres relatan parte de su vivencia. Por ejemplo, hay dos señoras que son viudas de personajes que mueren en la batalla de Arica. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Porque ellas piden que les den un cuarto aquí en el Embreña, aquí en la restauración, que es el cuartel general de Invalios. O sea, piden al Estado que no tienen nada, no tienen ni para pagar su casa. Y le piden al Estado que les dé un cuarto. O sea, hay testimonios bien importantes. Testimonios, por ejemplo, que se escriben también de la chileminación, no de tan negarica. Hay muy buenos libros, ¿eh? De Palacio Rodríguez. Hay bastante bibliografía. Hay. Pero yo voy más a que la gente, cuando se hagan los archivos, hay que investigar más a la documentación. Documentos originales que aún se encuentran. Biblioteca Nacional. Sí. Hay una pregunta de Taito León García, de Giraldo, perdón. Dice, ¿cuál es el papel de la actual historiografía nacional para reconocer el papel de la mujer en la historia del Perú? Lo importante es que hay trabajos aislados. Lo importante es que hay trabajos regionales. Y, por ejemplo, a partir de 1950, se da mucha importancia a la tradición oral recolectada por profesores en provincias. Es importante. Ahora, las tesis. Encontramos muy buenas tesis respecto a la labor de la mujer, tanto en independencia como en las diferentes etapas. Lamentablemente, no hay joros o debates, porque cada persona tiene una visión diferente. Por ejemplo, a mí me pueden decir, bueno, tú estás planteando ahorita tu visión historiográfica respecto a la mujer en la defensa nacional. Pero vamos a partir, ¿por qué defensa nacional? Por supuesto, porque es mi labor, ¿no? Como más, este, no experto, sino más entendido en cuestiones militares, pero también se puede plantear la historiografía a través de la literatura, por ejemplo, ¿no? O sea, de las poetizas que tienen, por ejemplo, su labor en el movimiento feminista. O sea, habría que ver los temas y habría que ver los puntos específicos. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, la labor que que realizó historiográficamente Soyla Aurora Cáceres, la hija de Cáceres. Ella, por ejemplo, para mí es la primera feminista en el Perú. Lo que pasa es que su labor la hace en Europa, pero si uno lee sus escritos, da una visión de la época de la historia de la mujer. Muy buena. Pero en ese tiempo, aquí, por ejemplo, está María Jesús Alvarado. Pero son visiones diferentes, pero se plantea el tema y se plantean las fuentes y ahí las corrientes historiográficas o las corrientes metodológicas que cada historiador o investigador tiene que plantear. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé si es Emilio Ochoy o lo escuché a mi profesor en la universidad. Cuando da ese, es un dato académico, ¿no? Me interesó cuando usted habló de una crónica que habla de Micaela Bastidas, que por ser escuálida, lógicamente no se cumplió la, pero no sé, usted que tiene la fuente. Decía de que tenía el cuello delgado porque Micaela Bastidas supuestamente tenía descendencia de la descendencia africana y por esa característica del cuello delgado. ¿Cuál es la verdad? O sea, escuálida de debilidad corporal o escuálida por lo delgada que puede ser. Sí, por lo delgada, por lo delgada. Y como uno sabe, el garrote es un elemento en donde vienes el cuello, ¿no? Pero no, no se puede porque hay, o sea, mejor con la soga, ¿no? Es diferente, sí. Hay que ver también los procedimientos de torturo, de ajuste, de ajuste, realmente que tenían los españoles aquí, ¿no? Sí, una, eso creo que usted dijo algo importante, ¿no? De que cómo se ensañan con las mujeres, o sea, nosotros vemos el pasado, pero vemos que cómo se ensañan con las personas que buscan un ideal con las personas, o en este caso las mujeres, que entregan todo, ¿no? Entregan como usted, como usted acaba de decir, esa esclava negra que entregó a sus hijos, creo que es lo más valioso para una madre, sus hijos, y entrega para la causa noble de la independencia, ¿no? O María Parado de Bellido también, ¿no? Que también junto a su familia asumió ese rol. Y acá hay bueno, por ejemplo, en el en el Facebook, hay un bueno, los comentarios son interesantes, bueno, saludos del Cusco, muy bueno, acá por ejemplo, dicen muy buenos datos, y eso creo que es bueno rescatar, ¿no? Los datos que usted nos ha dado, genera pues que debamos profundizar el papel de la mujer, cuál es la historia, para que hoy día, en el presente, es una opinión personal, ¿no? Entendamos cuál es la proyección de la mujer, porque nuestras jóvenes, ante el desconocimiento de lo que ha sido la mujer en la historia, de cuál ha sido sus actos nobles, sus ideales, para contribuir a una causa, hoy día, ¿qué piensa usted? Es una pregunta y una reflexión. ¿Qué es lo que falta para que nuestras mujeres actuales, que son valiosísimas, tengan una actitud más profunda de lo que significa la lucha como mujer? ¿Cuál sería su consejo, su opinión, reflexión? Yo pienso que más está en la difusión cultural, ¿no? Porque muchas veces no accedemos todos a la a un libro, o sea, la biblioteca, ¿no? Estamos mucho inmersos en internet, y en internet tiene muchos errores. Por ejemplo, para mí es importante las conferencias como ahora, ¿no? Lo que están planteando, y la difusión, además, la difusión histórica, los profesores, ¿no? Y el debate. Es importante porque, si ustedes se ponen a pensar, esta exposición ha sido prácticamente una visión cronológica, ¿no? De la mujer. Pero como le dije, ¿no? Podemos investigar o podemos debatir sobre, por ejemplo, la mujer en la independencia, por ejemplo, la mujer cusqueña, en el movimiento de Tupacamaru, por ejemplo, podemos debatir la mujer de sociedad, en emancipación, por ejemplo, podemos debatir sobre la rabona, ¿no? Por ejemplo, debemos debatir sobre las colectas que hacían las mujeres, y todo eso, ¿no? Podemos debatir o podemos profundizar sobre los mitos incaicos, porque nos enseñan en el colegio que mamá hoyo, ¿no? Siempre dicen mamá hoyo, pero, ¿por qué nos enseñan la labor de mamá huajo? Esa cosita, ¿no? Pero para mí la difusión, o sea, tanto hombre como mujer necesitamos más cultura, más cultura, más debate, más información, pero verdadera información, no la que siempre ponen, porque internet tiene muchas fallas. Yo siempre he sido una persona que he leído más los libros, siempre he ido a la fuente, a la fuente. Entonces a mí me dicen, tú no eres historiador, tú eres investigador, pero es lo mejor, es lo mejor. Y también matizarlos con anécdotas, ¿no? Con tradiciones orales. También le doy bastante importancia comprobando, ¿no? La tradición oral. Pero a mí me parece que para que todos surjamos de la mano, es mucha cultura. La cultura es importante. La cultura se plasma después con los conocimientos en la labor diaria. La metodología de vida, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, miren, yo no necesitaba que me enseñen en la universidad cosas de urbanismo, ¿no? Eso es de la casa, el respeto a la mujer, que la mujer tiene que ir siempre para el rincón de la acera, darle la mano cuando sube o baja el carro. Esas cosas no le enseñan en la universidad, le enseñan en la casa. O sea, y también que la mujer reconozca, ¿no? El intermedio de la cultura que tenemos que llegar todos, todos, tanto hombres y mujeres, ¿no? Como le digo, ¿no? Es importante, o son importantes ese tipo de eventos, pero lo básico es la educación. La educación que los profesores tienen que darlo, ¿no? En el hogar y en sus ámbitos de trabajo. Sí, considero que esas respuestas son válidas, y a los profesores que nos están viendo, no apuntamos a ser este los sabelotodos, no apuntamos a darle lineamientos, pero sí creemos que si son profesores de historia, deben replantear lo que acaba de decir el profesor Roberto, que si no leemos, no manejamos bibliografía, vamos a aplicar esa frase que tenemos de cuídate del hombre de un solo libro, porque a veces por el facilismo hacemos que de una u otra manera le demos un análisis o un hecho, pero no le damos la proyección. Entonces, por ejemplo, cuando acá en el Facebook, con su comentario, prácticamente lo han dicho todos algunos profesores, excelente interpretación, excelentes datos, ¿para qué? Para sacar una conclusión. Yo, por ejemplo, mi conclusión personal en esta coyuntura, hoy 8 de marzo, ¿no? De 2021, en plena pandemia, la historia de la mujer peruana es la historia de lucha, de aporte, de sensibilidad social, pero cuando está libre de prejuicios, o como dijo el profesor Roberto, cuando tiene un nivel cultural y de acuerdo a su situación, da un salto cualitativo, ¿no? Entonces, lo decimos porque como profesores, a veces tenemos alumnas de quinto año, o exalumnas, entonces a cualquier movimiento en su face, ellos superficialmente ponen, ¿no? Y apoyan sin fundamento, o de pronto pueden criticar sin fundamento, y creo que eso es nuestro papel. Si tendría que valorar usted, porque es importante, en la guerra con Chile, ¿cuál sería el valor o la actitud que pondrían las mujeres en general en la guerra con Chile, en Independencia y en el activo Perú? O sea, ¿con qué valor identificarían? La defensa. La defensa de la tierra, la defensa de la patria, porque la patria me dijeron, ¿no? La patria es algo ideológico, pero la parte de la casa de uno, la patria es la chacra de uno, la patria es tu árbol, la patria es tu tu vaca, es la defensa, la defensa es tu lugar, y eso siempre ha habido, de que ingresan los españoles, en el mismo momento que ellos pisan, el antiguo Perú, empieza la lucha por reconquistar nuestro territorio, y ahí está la mujer, siempre está la mujer, en todo. Entonces, es eso, la defensa de tú, así como la mujer defiende a sus hijos, igual defiende a su patria, igual defiende a su casa, igual defiende a su terreno, y eso es una constante en toda la historia, siempre ha sido así, siempre, por eso es este, a nosotros lo enseñan en el colegio, vino San Martín y Bolívar y nos dieron independencia, pero miren lo que les he contado, ¿no? La mujer está luchando desde mucho antes. Sí. Es todo eso, es lucha, lucha y defensa, la lucha y la defensa, eso es, eso es, defender tu hogar, y tu hogar es tu patria. Y en esta coyuntura, sin comprometerlo, pero usted es profesor, es libre, pensador, ¿qué consejo o qué palabras diría por, en homenaje a la mujer peruana? Porque sabemos que lo reconocemos, tenemos madre, tenemos esposas, tenemos hijas, son nuestro balbarte, son nuestra, nuestra guía para lograr mucho, pero en esta coyuntura, dado el papel histórico que le toca vivir en este siglo, a las mujeres con otros movimientos, donde quizá la defensa de la patria, claro. Usted mismo lo ha dicho, le han quitado, quizá la defensa de la vida, le han quitado, ¿qué consejo le daría o qué reflexión daría en esta coyuntura? La reflexión es esa, ¿no? Que muchas veces no saben las mujeres que son herederas de una gran tradición, son herederas de una gran tradición, lo que pasa es que es algo innato de ellas, es algo innato de ellas, la lucha por la vida, y eso se está plasmando a diario, lo vemos con las técnicas, con las enfermeras, con el personal policial, no con las autoras, con las chicas que salen, los militares, que salen a patrullar, que están ahí, ¿no? Cuántas han sido contagiadas y muertas, ¿no? Entonces, pero muchas de ellas, de repente, no conocen que tienen algo innato, y algo innato de la defensa de la vida, y la defensa de la libertad, y esta pandemia realmente no nos está acosando tanto, pero ellas tienen que ser conscientes de eso, tienen una muy buena, la reflexión sería que son herederas, herederas, herederas de una gran lucha, ¿no? Herederas, que nace del tiempo de los incas, mucho antes que se hace, pero son herederas y una larga tradición de lucha, de lucha en defensa de la vida, eso es lo más importante. Qué bonita reflexión, qué bonita palabra, a los profesores que están viéndonos, y a los profesores que están con nosotros en este momento, y quizá a las personas que también hacen historia, por sentimiento, por existencia social, esperamos pues contribuir a que asumamos una unidad para que nuestro país en esta coyuntura sea transformado por ese corazón, por esa fe, y como ahorita acaba de decir el profesor, sí pues efectivamente en esta pandemia las mujeres salen a trabajar en plena pandemia con ese coraje, las mujeres son en primera línea, las doctoras, las profesoras, las madres, es decir, creo que la mujer guía el proceso histórico y como decía una frase, no recuerdo el nombre, pero detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero pienso que también eso sería un poco medio machista, ¿no Roberto? Habría que mejorar esa frase, ¿no? Mejor decir, la mujer, otro ser. Ah, ya, muy bien, la mujer, otro ser. Aunque yo siempre me quedo con Mariatti, ¿no? Que decía, las mujeres sostienen la mitad del cielo y la otra mitad sostienen los varones, ¿no? O sea, la igualdad. Muy bien, Roberto, nosotros estamos comprometidos, profesores, a todos los que nos están siguiendo, no buscamos nosotros, este, masificación, que en el fondo, queremos hacerlo a través de la cámara, pero lo importante es que ya estamos comprometidos en este bicentenario, que cada uno sabe cómo vamos a llegar, con grandes heridas, con grandes, como diría Basadre, ¿no? problemas, pero con posibilidades. O como alguna vez conversábamos con Roberto, como para poner el nombre de este, de estos webinars, ¿no? Como alguna vez dijo, decíamos, ¿qué tal si le ponemos, como decía este, Pablo Macera, ¿no? En su libro, La furia y las penas, ¿no? O como diría, este, en un libro de que hay Perú, mito y realidad, es decir, tantas situaciones que a veces nos llevan a dividirnos, pero lo que buscamos es la unión, y como acá dice la señorita, bueno, del colegio Mercedes y Tacochea, ¿no? Nos escribe, dice, al lado de un gran hombre, hay una gran mujer, ¿no? Pienso que sí, pienso que todos estamos comprometidos, y el compromiso es que hasta el mes de julio, vamos nosotros a hacer Weimar, y esperamos que ustedes nos apoyen en la difusión, porque el próximo 18, nos toca hablar de los hombres, ¿no? Rescatando del olvido, pero de Cajamarca, y esto fue organizado, fue motivado, después de la conferencia de fuentes militares, porque un profesor, ¿no? Preguntó y dijo, ¿de dónde sacamos las fuentes? Somos de Cajamarca, y quisiéramos conocer a esos grandes héroes. Entonces, a raíz de ese pedido, nosotros hemos asumido este reto, y el 18 toca rescatando del olvido a personajes de Cajamarca. Luego, el 25 de marzo, toca rescatando del olvido a personajes de Junín. Y luego, ya en abril, vamos a seguir proyectando para que cada 15 días de cada mes, hagamos webinars sobre la historia del Perú, que es muy importante. Muchas gracias, Roberto. La verdad que ha sido un momento histórico para nosotros, y esperamos que haya servido a los profesores, y a todos los que se han interesado en este tema. Gracias, feliz día de la mujer, y sobre todo, reconocer que la mujer, a través hoy día de tu exposición, nos ha dado, pues, una gran lección que no conocíamos, ¿no? Podíamos nosotros conocer solo a Micaela Bastida, por ahí a Tomás se debe reescribir la historia, porque usted dijo que la historia es medio machista. Espero que no sea así, ¿no? Sino que hayan priorizado nada más, o de pronto sea una especie de ociosidad intelectual, ¿no? Pero usted está demostrando que hay que investigar, hay que leer, y por lo tanto, la mujer merece su sitio en la historia. Gracias, Roberto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, profesores. Muchas gracias. Hasta la próxima.